TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Transportadores del Bajo Cauca bloquean desde esta mañana la vía que de Caucasia conduce a Zaragoza. Protestan por la puesta en marcha del peaje en el sector de Escarralao. Confusión en la ciudadanía frente al aumento en los peajes. Las principales concesiones que operan en Antioquia no han recibido el decreto de la nueva tarifa. Algunas optaron por hacer el incremento correspondiente para este año. La Alcaldía de Medellín pondrá talanqueras en los deprimidos de la ciudad para evitar nuevos accidentes, como el que le costó la vida a dos personas en el barrio Conquistadores. ¿Por qué se bloqueó el carro? Expertos explican por qué el conductor del vehículo que pasaba por el deprimido de Conquistadores no pudo abrir el carro para salir. Estragos por las lluvias en zona rural del municipio de El Bagre. A esta hora autoridades hacen el censo de las afectaciones. Temor por daños en el péndulo de Punto Cero. Ciudadanos piden que se arregle o sea retirado. En busca de ayuda divina. Hay indignación entre las víctimas de un robo, quienes notan que el presunto responsable se encomienda a Dios antes de cometer el ilícito. Nueva alerta de la veeduría penitenciaria. Seis estaciones de policía del área metropolitana albergan a más de 1.200 personas sindicadas. Hay celdas con capacidad para 30 personas donde hay recluidas casi 200. La Secretaría de Educación de Medellín y el Colegio Empresarial llegaron a un acuerdo. Los 2.200 estudiantes no serán trasladados, aunque hoy no regresaron a clases. Clásico de divisiones menores en el babyfútbol. En Vigado y Atlético Nacional se enfrentaron en los octavos de final. Les tenemos los detalles. Esta tarde, cuatro partidos por la pantalla de Teleantioquia. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento. Hay luto en el mundo del cine tras la muerte de la actriz italiana Gina Lollobrigida, quien falleció a los 95 años en su casa de ropa. ¿Por qué el chocolate nos gusta tanto? Investigadores del Reino Unido descubrieron la razón y buscan hacer preparaciones más saludables que causen el mismo efecto. La Secretaría de Educación de Medellín y el Colegio Empresarial. Gracias por ver el video.